hola bienvenidos a mi canal favisea hoy vamos a hacer otro lo que pedí versus lo que recibí porque esto que pedí fue apenas creo que 17 días y ya me llegó de hecho estábamos esperando otro que ya habíamos pedido antes y ese se supone que va a llegar hasta el 24 de octubre entonces a veces no entendemos por qué shane te envía los paquetes y llegan súper rápidos y hay veces que te tardan hasta mes mes y medio y bueno te voy a empezar a enseñar lo que tengo miren en el pasado que hicimos esta me gustó muchísimo pero me apretaba bastante entonces la pedí en una talla más grande esta la pedí en grande yo creo que si se acuerdan y de hecho si se ve un poquito más amplia al reto la vamos a ver me gustó mucho de la parte de abajo me gustan estas que se ven de aquí abajito como faldita porque las puedes usar con una licra y unas botas y la verdad es que se ven súper súper bonitas yo les había comentado que está pues no estira nada es muy es muy gruesa y está pero está súper súper bonita pues miren esta ya la pedí en l y si viene un poquito más amplia de aquí ya si la siento más aguadita de aquí todavía como que se siente un poquito apretadito pero no tanto como la otra y miren por aquí tengo otra esta desde que la vi me encantó de hecho esta blusa la vi en facebook porque como dejas tu correo y sabe que compras pues de repente ahí te manda imágenes y esta me gustó muchísimo ahí en varios colores y mira de hecho es tejida como un suétercito me gustó porque es cruzadita y aparte trae para que lo amarres en la cintura la tela se ve súper bonita calientita para ahorita lo que de que ya vamos a empezar con los fríos y aparte pues me gustó en blanco es tejida siento que de las mangas viene muy cortita sería con un blasir blanco porque se trasluce mucho el otro aquí ya nada más le haces el nudito y mira aquí tengo otra cuando son así oscuras no sé ni cuál es igual es como como suétercito yo pensé que era como licra pero no es un es tejidita es así aquí tiene encaje aquí en sus mangas también esta sí me sorprendió se ve súper súper bonita está larguita es lo que que me gusta que vienen a buena altura hay unos que de plano si vienen muy cortititas y a ella personalmente es que se les ve bien y la verdad otras porque no mira te la pones y te queda bien de hecho pues no aprieta está muy bonita y de aquí si está un poquito aguadita no aprieta se trasluce y miren aquí hay otra tejidita traté de buscar así tejiditas calientitas por la temporada que se viene esta es mediana y es así mira calientita igual un suétercito pues mira de las mangas está bien yo creo que esto es lo que le faltó a la blanca que estuvo un poquito más larguita y pues se acopla muy bien el cuerpo aquí tengo en verde esta me gusta mucho porque es tipo globo la manga y de aquí es un poquito más largo el puño está larguita estira y es L la pedí en L porque luego me quedan un poquito apretadas pues me gustó eso que la pedí en L y creo que me quedó bien de hecho si lo hubiera pedido en M pues me hubiera apretado un poco más pero así está bien de lo largo también me gustó mucho de aquí está aguadito no está incómodo aquí hay otra negra esta me gustó porque traía el cierre aquí y también es así calientita también estira esta también la pedí en mediana casi no se trasluce y viene un poco gruesa y pues si quieres ya nada más te subes el cierre como te comento si quieres puedes utilizarla con un chalequito si no pues nada más esta es igual que la verde me gustó el color y mira está súper súper bonito el tono lilita muy 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 delicado muy opaco se ve bonita y es lo mismo estira la manga y el puño más largo aquí tenemos la color lila está muy bonita de hecho es gruesa no se trasluce tanto y las mangas es lo que me gusta que luce mucho esto esta es negra y por lo que recuerdo las mangas son con flores es así aquí está el puño que estira esta la pedí en mediana es como una playerita así como para que nada más te pongas tus pantalones de mezclilla o quieras traer un pants a lo mejor también se vería muy bonito esta me gustó mucho el corte que tiene aquí hace que luzca mucho mejor y las mangas y las mangas pues de hecho no son aguaditas se ve muy bonito y miren yo sé que les va a encantar este color un sutercito en un rosa bebé de ese rosita hermoso y miren y miren está súper súper bonito y al tacto está súper suavecito está súper bonito este suéter y de verdad lo toca mira si está bien bien suavecito está súper calientito estira este pues igual ha de ser bonita ya porque no trae la talla ah no de hecho sí la trae es en mediana y de hecho pues está un poquito pesadito y miren aquí está el sutercito rosa la verdad que está bien bien bonito no sé si se alcanza a ver el tono le voy a bajar la luz y miren a ver si alcanza a notar está hermoso el rosita y aparte bien bien suavecito este es el último lo vi y me encantó este es un vestido lo más bonito fueron sus mangas me gustó como se veían como son así como de globo muy amplias y como que le da muy bonita forma es así calientito tejidito ando en busca de un vestido bonito porque pues en diciembre voy a cumplir años voy a cumplir 40 años y quiero poner un vestido pues que se vea bonito no y miren de hecho hay un vestido en chain que desde cuando quiero que haya y está agotado y no lo he podido comprar pero este se le pareció un poco según es nuevo este diseño así que vamos a probarlo a ver cómo se ven y pues mira este es el vestido trae su cinta que recorre toda la parte de atrás ya depende de ti si lo quieres de un lado del otro o lo amarras en la parte de aquí atrás y la manga está súper bonita luce muchísimo y yo creo que ya nada más con unas botas largas para que te estilices un poquito mejor ya nada más aquí nos faltan estos gorditos para bajarlos pero todavía tenemos un mesecito la verdad es que me gustó muchísimo el vestido este hermoso y bueno qué fue lo que más te gustó en lo personal me gustó muchísimo ese suéter en persona está hermoso el color la verdad es que la cámara no lo alcanza a apreciar bien y también al tacto está bien bien suavecito y también el vestido está hermoso las mangas me gustó muchísimo yo lo pedí en talla mediana entonces hay para que vayan viendo y antes de que nos vayamos te quiero invitar a mi nuevo canal de vlogs lo acabamos de abrir tiene días tiene unos cuantos videos ahí pero espero y nos visite si te gusta te suscribas y bueno ahora sí me despido si te gustó coméntame déjame un dedito arriba suscríbete que es totalmente gratis y no olvides de compartir para que este canal siga creciendo bye bye